Continuamos en este salvavidas musical para tiempos de contingencia y hay muchas novedades para estas alturas del 2020, una de ellas nos llevará hasta Panamá para conocer los detalles de la nueva producción de Señor Loop, que se titula La leña que prende madera. Para eso, me da muchísimo gusto saludar a Carlos Ucar, bajista de la banda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Gaba. ¿Cómo estás? Gracias. Genial. Cuéntanos cómo te trata este confinamiento. Acá nosotros en Panamá ya vamos casi para tres meses de una cuarentena total, donde el gobierno lo que decretó fue que las personas podían salir únicamente tres días a la semana por dos horas al día para hacer cualquier cosa de necesidad así, estilo supermercado, farmacia y regrésate para la casa. Hemos estado bajo esta cuarentena extrema ya casi por tres meses. Gracias a Dios aquí estoy con mi familia, tengo dos hijos, está mi esposa, así que me entretengo entre la escuela y entre cuidar y cambiar pañales. Aquí hemos pasado y gracias a Dios también hemos aprovechado el tiempo un poco porque hemos estado grabando canciones nuevas, aunque sea desde la distancia. Ya lanzamos un video. La próxima semana vamos a lanzar uno nuevo de lo que estamos llamando las cuarentenas sessions. Y a partir de esto, del entorno familiar, compártenos tus reflexiones. Te hace pensar también todas las cosas que uno no estaba apreciando, como viajar y conocer otras culturas. Todo este confinamiento lo que me ha dado a mí es un mejor enfoque de qué es lo que importa y qué es lo que, qué cosas son superfluas. Uno da por hecho que tiene su libertad y que puede salir a todas partes y en realidad no aprecia eso al día a día, ¿no? Además que, bueno, gracias a Dios me llevo muy bien con mi familia, me llevo muy bien con mi esposa y me lo paso jugando con mis hijos. Así que, por lo menos en mi caso, ha sido muy gratificante y edificante tiempo que normalmente tal vez no hubiera pasado con ellos porque uno está también, aparte de la música, tengo mi trabajo del día a día y estoy en una oficina todo el día, así que no tengo mucho tiempo de compartir. Así que esto me ha dado mucho más tiempo de bonding, ¿no? Definitivamente. Pasaron siete años después de Bicork para que llegara la leña que prende madera, entendiendo también los propios cambios de la banda, de los integrantes emocional, temas de salud. ¿Cómo conectaron el proceso creativo en esta nueva producción? Bueno, yo creo que nunca fue algo que dejamos. La actitud siempre, hasta los tiempos que nos estuvimos tocando, ya sea porque alguien estaba fuera del país, que tenía quebrantos de salud, creo que siempre la actitud es que la banda todavía existe y todavía seguimos promocionando, seguimos hablando de la banda, seguimos tocando cuando podíamos y nunca dejamos eso, ¿no? Igualmente nosotros siempre, más que compañeros de banda, somos como una familia, así que siempre nos hemos mantenido juntos, aunque por los momentos que hemos estado sin tocar, siempre nos hemos mantenido muy cercanos, ¿no? Entonces yo creo que el disco nuevo refleja mucho eso también. El disco nuevo es muy positivo, optimista, pienso yo. Han pasado muchas cosas, familia, hijos, un renacimiento, así que estamos como muy agradecidos de todo lo que está ocurriendo, ¿no? A diferencia de las producciones anteriores, Carlos, este nuevo disco llega con 13 tracks. ¿Cuáles fueron las historias, las conversaciones en Señor Loop? Bueno, nosotros siempre hemos sido, si quieres llamarlo vieja escuela, crecimos con cassettes, crecimos con discos de vinil, hasta, bueno, con CDs, y esos eran como colecciones de canciones que tú te sentabas a escucharlas completas de un principio a fin y te llevaban como en un viaje, ¿no? Ahora el mundo se mueve mucho más en esto de los singles, y a pesar de que nosotros hemos venido sacando este disco en formato de singles ya desde hace varios meses, la idea era que saliera como un álbum que una persona pudiera escuchar de principio a fin. A pesar de que no es conceptual, no tiene ningún concepto en especial, sí pensamos que es como un viaje que te lleve, o como ver una película tal vez, que te lleve a ciertos lugares, después te saca de ahí, te lleva a otro lugar, te da algo de alegría, te da algo de tristeza, y al final, bueno, esperamos que salgas una mejor persona después de escucharlo. Platícanos, ¿qué otras cosas descubrieron en las cuarentenas sessions de Señor Loop? Sí, definitivamente, porque ya también tenemos cierto tiempo de estar tocando estas nuevas canciones en vivo, y creo que se sienten un poco más orgánicas, ¿no? Ya sabemos qué partes emocionan más, uno le va poniendo pequeños adornos o ciertas cosas, por esa parte pienso que cambia, y también captura un poco más de lo que es el live de nosotros, porque son los tracks muy sencillos que estamos grabando, cada uno, o sea, no es que tiene mayor producción, es muy sencillo, cada uno está grabando sus tracks en su casa, y al final se mezcla todo junto, pero no es una producción de esto que te metes en un estudio, todo por tres meses, y después lo mezclas, y después lo masterizas, queremos que sea como muy inmediato, que refleje lo que está ocurriendo ahora. Dentro de la gran familia que se ha formado en Señor Loop, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota recorriendo las producciones que tienen, y sobre el panorama que se avecina? Las mismas dinámicas que una familia, puedes tener una pelea con alguien un día, pero al día siguiente ya estás bien con ellos, y creo que así vamos a ser hasta el final, así que vamos a continuar siendo como una gran familia. En cuanto a anécdotas, no sé qué te podría contar del último disco, mira, una conexión muy, muy extraña, que une como que el primero con este último disco, cuando nosotros estábamos grabando nuestro segundo disco, Madre Tambor, lo mezclamos con un amigo, el disco está producido, todos nuestros discos están producidos por Iñaki, guitarrista y tecladista de la banda, lo estábamos mezclando con un amigo de Iñaki, que vive en Estados Unidos, un venezolano, y ese venezolano estaba haciendo una pasantía en un estudio en Nueva York, de un señor que se llamaba Mick Usowski. El venezolano estaba mezclando el disco un día, y Mick pasó por el pasillo, escuchó el disco y preguntó qué era, dijo que le gustó mucho, y hasta ahí quedó eso. Eso fue como en el 2005, tal vez. Y ahora, cuando estábamos grabando el disco, empezamos a pensar quién podía mezclarlo, y hablando así locuras de nuestra cabeza, mencionamos el nombre de Mick Usowski, nos pusimos a investigar y nos fijamos que había trabajado con Café Tacuba últimamente, había mezclado el último disco de Tacuba, mezclado el último disco de Daft Punk, así que pensamos que imposible, vamos a escribirle de todas maneras para ver qué pasa, no tenemos nada que perder. Y el tipo no solamente se acordó de nosotros, sino que le encantó la idea de trabajar juntos, gracias a esa conexión que hicimos en el 2004 con un amigo venezolano que teníamos, uno nunca sabe cómo da vueltas el mundo, hemos quedado trabajando con este tipo que es una leyenda en el mundo de la música. Y gracias a él, después quedamos masterizando el disco con Bernie Grotman, que también fácilmente es de esas personas que han trabajado con todos los más grandes de la música. Creo que es como una buena analogía del viaje que hemos tenido, ¿no? A partir de la historia de Sr. Loop en el circuito musical de Panamá, ¿cómo están las cosas al respecto? La escena musical en Panamá, como te puedes imaginar, está dominada por música tropical, reggaetón, hasta cierto punto música folclórica, que nosotros le llamamos música típica, que es como una variación de la cumbia. La escena del rock es muy chica, la banda empezó en 1999, pero nosotros estamos tocando en diferentes bandas aquí en Panamá desde los años 90. Creo que los 90 ayudó mucho que estaba en TV latino por toda Latinoamérica y eso nos ayudó como a, hizo como una cohesión. Nos pusimos como que todos de acuerdo de cuáles eran las bandas y pusieron a todo el mundo como en un norte, una ruta, ¿no? Tal vez ustedes no lo notaban tanto porque estaban en México, que estaban en el centro de todo, pero nosotros que estábamos un poco más hacia las afueras, eso fue una gran influencia para nosotros. Y así mismo yo pienso que la escena se ha mantenido muy chica aquí en Panamá, te puedes imaginar, nosotros no es que tocamos a diario aquí en Panamá, tal vez un concierto al mes a la ciudad sería un promedio de lo que tocamos y a veces tocamos también en ciudades del interior del país, pero son ciudades muy chicas también. Nos hemos dado cuenta que sí, que desde los años 2000 a 2010 han empezado a salir nuevas bandas y hasta cierto punto sí sientes como que la influencia que uno ha hecho sobre ellos. Eso es muy bonito, ¿no? Cómo ves que otras personas están como que agarrando la batuta y la quieren llevar un poco más adelante. Es bonito ver cómo la nueva generación lo reinterpreta. ¿Cuál es el tema recurrente que los emocionó en el estudio o ahora intercambiando opiniones respecto al entorno musical, pero también como introspección creativa? Bueno, yo creo que los discos anteriores estaban producidos tal vez pensando en vamos a meterle un teclado acá, vamos a meterle un violín por acá, vamos a ver que todos los instrumentos y todos los sonidos que le podamos meter y si aquí le metemos un ritmo distinto. Y al final no nos preocupábamos tanto de cómo después íbamos a tocar las canciones en vivo. Después cuando a la hora de tocar las canciones en vivo nos dábamos cuenta que era imposible reproducir en vivo, así que teníamos que tocarla de otra manera. Este disco está más concebido para que pueda ser muy sencillo, que podamos tocar todas las canciones en vivo, solamente nosotros, sin ningún instrumento extraño. Y creo que todo eso permeó toda esa filosofía en el disco, todo es muy sencillo. Si una guitarra está ahí es porque debía estar ahí, porque la necesidad necesitaba la canción, no simplemente era porque alguien quería tocar un solo en esa parte. Las voces son también muy sencillas, son melodías muy sencillas. Creo que esa es la actitud que nosotros tenemos ahora mismo, como simplificar todo a su mínima expresión y de ahí trabajar sobre eso y ver qué es que sale. Uy, pues le seguiremos la pista definitivamente en esta nueva aventura de Señor Loop, titulada La Leña que Prende Madera. Carlos, déjanos las redes sociales para enterarnos de las novedades, de todo lo que estén haciendo, sobre todo estas sesiones y todo lo que quieran compartir. Claro, en todas las redes sociales son arroba cenor, no es la ñ, n, cenorloop, l-o-o-p. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Por ahí debe haber una cuenta de MySpace, viejísima. Si alguien quiere buscarla, debe estar abajo de un precipicio. Te agradezco muchísimo, Carlos, que nos comparta la energía en la que anda ahora Señor Loop, desde Panamá para el mundo y finalmente, preséntanos algún track que quieras que escuchemos de esta nueva producción. La siguiente canción se llama Jazz Fest y es el último single de nuestro disco La Leña que Prende Madera, de Señor Loop. Espero que las disfruten. Habla sobre el festival de jazz que se hace todos los años aquí en la ciudad de Panamá, en el casco viejo, en el casco antiguo de la ciudad, donde casualmente Iñaki y yo conocimos a nuestras futuras esposas en la misma noche. Así que habla más o menos sobre esa noche. Increíble. Carlos Ucar, bajista de Señor Loop, comparte el resto de este abrazo grupal con la banda y nos estaremos viendo muy pronto por acá en México en formato físico. Listo. Gracias, Gaba. Chao.